qué tal campeones y campeonas bienvenidos a este nuevo vídeo les habla david vázquez y hoy vamos a aprender muchas cosas entonces como ven estoy aquí en el coin market cap y vamos a hablar acerca de esta cripto moneda que se llama bat es un proyecto muy bueno se los compartía se hace mucho puede por favor irse aquí a la sección de vídeos y tal vez es la primera vez que viene váyase por favor a la sección de vídeos y mire los últimos que he publicado y recuerden que todos los lunes hacemos lo que son regalos de dogecoin así que destrocen la sección de comentarios al final con su buen comentario y su wallet listo entonces vámonos aquí les había hecho ya varios vídeos sobre el navegador break que es el que regala esta cripto moneda pero qué es lo importante para hoy es que esta cripto moneda como ven yo se las enseñe a ganar gratis acá arriba se encuentra todos los vídeos la lista de reproducción es súper sencillo vamos a hacer un repaso y medio rápido usted se une la idea de ellos es que usted una un canal de youtube una página web o algo y que descarguen el navegador de ellos cada vez que usted lo usa pues ellos le van a regalar y le van a recompensar con monedas y además si usted trae un tipo de referidos pues se lo agradecería si lo hace con milín ellos le van a compensar con algunas monedas tengo cuatro referidos confirmados o sea que agradezco a los cuatro que han confirmado la verdad el navegador es súper rápido es súper bueno y creo que es una buena opción yo lo estoy usando bastante para mirar páginas así que necesito que carguen súper rápido lo uso y pues es una buena opción de navegador también sirve para lo que serían dispositivos android iphone ipad para todos esos funcionan y usted envía lo que sería aquí el referín code y se lo envía a su compañero a su amigo a su familiar a los celulares de su familia y que todos lo prueben y ahí va ganando yo ya me digan 74 monedas después de eso aquí usted debe conectar su cuenta de uphol uphol es un monedero online que yo se los expliqué por acá en un vídeo porque uphol está regalando una 500 mil dólares les estaba regalando por favor pásese por este vídeo ahí yo enseño mi cuenta de uphol que la verdad yo muchísimo tiempo en uphol casi no la usaba pero cuando volvía que a lo que sería bad y que pagaba directo uphol pues la conecte y aquí le voy a decir que me pague en bitcoin él como ven acá el próximo pago será en noviembre 8 en pocos días así que apenas reciba ese pago pues se los voy a mostrar a ustedes envío y en directo recuerden esto ha sido gratis gratis o sea no las compré ni nada ha sido gratis por usar un buen navegador también se puede aquí cambiar por bitcoin recuerden que en uphol hay varias formas hay tarjetas que usted tiene entonces hay muchísimas opciones yo la escogí en bitcoin pues porque quiero en bitcoin listo campeones entonces lo que les iba a enseñar es que esta cripto moneda ahorita tuvo un tremendo subidón y la subida es porque entró a lo que sería un eche no entró a coinbase coinbase como saben es donde uno puede comprar en eeuu con tarjetas y es lo que es con bitcoin base o sea una moneda que dicen en coinbase es directo a un punto ellos la dieron la noticia hoy y como vieron acá subió a 51 un momento voy a callar a mis perritos ya se callan no voy a callar los un momentico por favor se asustaron por el silbido a los perros no volverá a silbar mientras hago vídeo entonces como les decía su vamos a suponer que teníamos la cripto moneda acá el 30 de octubre valía 36 64 y dos días después llegó un máximo histórico de 52 26 con una regla de tres usted puede sacar el porcentaje o digamos ahora que estoy empezando a hacer trading aprendiendo obviamente de pronto les comparto señales más adelante supongamos vamos a hacer una suposición que teníamos 36 23 entonces aquí tenemos 36 23 como les dije la opción es que ustedes siempre aprendan en estos vídeos y es lo que yo quiero entonces 36 23 digamos que usted le ganó un 15 por ciento si lo hubiera ganar un 15 por ciento vendría en 4 mil 166 pero como que no ganó más en 52 75 o sea que sí bueno hagamos 52 75 y tenemos por acá tú 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 un 52 75 y que compramos en 36 en 36 en 36 en 36 0 0 menos 36 mil 675 satoshis de ganancia por cada moneda eso es bastante creo que es más del 20 por ciento la verdad es que ahorita no recuerdo la regla del 3 pero ahorita en el trading que medio estoy aprendiendo yo lo que hago es que digamos si compro una moneda en 36 00 pongo un target o un adjetivo al 10 por ciento entonces la vendería 3960 es una de las formas de ganar en internet y lo que yo quiero que ustedes por favor aprovechen es que ya que esta moneda aún no ha llegado a su máximo histórico si ustedes ven aquí en su máximo histórico todavía no está la moneda ha llegado a estar a un precio más mucho más alto entonces es el momento como de aprovechar porque digamos aquí podemos mirar que estaba 66 67 mil satoshis entonces es una excelente ganancia entonces recuerden siempre mantener la constancia en todos los negocios de internet este vídeo se los publique hace mucho y como ven sólo por usar un navegador estoy ganando unas monedas que en un futuro subirán de precio pues porque todo lo que sube llega a sus puntos más bajos pero cuando llega a sus puntos más bajos pues obviamente tiene que volver a subir si usted mira gráficos en cualquier cripto moneda o cualquier par de bitcoin euro dólares en muchas como ven todo sube baja sube baja y este es el mercado de cripto monedas mercado de forex así va sube sube baja sube sube baja y usted tiene que aprovechar esas ganancias y que más que aprovecharlas que si se las gana gratis gratis o sea gratis ya la hubieran tenido más monedas si hubieran hecho desde que yo saque el vídeo pero todo a su tiempo mantengan siempre la constancia en todos los negocios que van a hacer con internet no es que hoy vamos a ser millonarios de un día para otros todo se mantiene con una constancia además únanse al canal de telegram es donde publicó muchas actualizaciones al día noticias imágenes muchas cosas que yo sé que les va a encantar a todos ustedes también si me quieren contactar lo pueden hacer de facebook tengo una fan space tengo una página en facebook que se llama constancia y ganancia pueden darle like y seguirme que ahí también estoy publicando y como sé que ustedes también manejan sus propios negocios ptc y todo eso únanse aquí a lo que sería el grupo en facebook que se llaman negocios en ganan negocios bitcoin dinero por internet se puede publicar los negocios que usted desee y pues ahí podrá ganar lo que serían referidos o como usted desee listo así que campeones mantengan siempre la constancia y verán muchas ganancias una feliz 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 semana dios les bendiga